Y cediendo el río En un espejo y cielo que alaban tu rostro Donde los corazones pierden su nombre Flor salvaje en tus hojas envuelves amores Con tu aroma seduces pensiones Chupan virtos, beben de tus mieles Y a la luz de la luna te escondes No dando a nadie tu verdadero nombre Tus íntimos colores que ya son de otro hombre